La combinación de estar aislado, la ansiedad, el conocerte en un ambiente tan único como el estar tan apartado y estarte llenando información de la cual no conoces si es verídica, eso te asusta. El contagio por COVID-19 en jóvenes menores de 30 años va en aumento en México. El crecimiento acelerado se le atribuye a las variantes activas en nuestro país, de acuerdo a expertos. Y aunque ya comenzó la vacunación a personas de 18 a 29 años en muchas partes del país, ¿qué podemos hacer los jóvenes para atendernos si nos contagiamos por COVID-19? Antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal para ver más videos con información verificada sobre COVID-19 y otros temas. A mí me ardía muchísimo la garganta, la cabeza también, me sentía como que muy cansada. Fue fiebre muy alta, arriba de 39 grados y mucho dolor de cabeza, de garganta y tos. Y un cansancio como extremo. Como el dolor de cabeza, fatiga, cuerpo cortado. Me dolió el pecho y un día en la noche ya no podía respirar. Luis, Jesús, Sofía y Ricardo son menores de 30 años y se enfermaron de COVID-19. Una de sus primeras reacciones fue muy similar a algo que todos hemos hecho cuando tenemos un problema de salud. Buscar en internet. Yo vi algo que hablaba acerca de hacer gárgaras en agua, que echaras limón y echaras bicarbonato y que hicieras como nada para que según se lo ubicara o se enjuagara tu garganta y que con eso se iba el vino. Busqué en internet más que nada como que vitaminas te faltaban, que potasio con plátano, que consumiéramos más potasio. Entonces me decían, no, es que tienes que tomar este anticoagulante porque muchas veces te coagula la sangre. Sí busqué cosas en internet, pero al primer día yo me volví loco. O sea, yo pensé que ya me estaba muriendo, que ya no le iba a librar. Este tema ha sido un problema en la pandemia que se ha acompañado de una extensa circulación de desinformación, además del virus. Nada de eso funciona y pues nada de eso se recomienda. ¿Ustedes cómo reaccionaron al dar positivo? Fui a hacerme la prueba a un centro de salud de la Ciudad de México y ahí mismo me dieron la atención, me dieron una consulta y me otorgaron los medicamentos para el tratamiento. Pero adicional, yo por mi cuenta acudí con otro médico, con un especialista, con un neumólogo, quien pues también me dio las indicaciones y complemento el tratamiento. Cuando yo iba a sentir la falta de aire, vino un neumólogo a revisar a mi ambiente. Un neumólogo revisa a mis papás y a mis abuelos y se dan cuenta que pues estaban muy mal. Tenía neumonía con los cuatro, me dijo que no era necesario que todos nos hiciéramos la prueba porque pues era obvio que era COVID. Y es que detectarlo a tiempo, aislarse y acompañar tu proceso con médicos expertos sigue siendo clave para combatir la enfermedad. Pero los tratamientos y uso de medicamentos siguen causando dudas. ¿Qué tratamientos siguieron? Lo primero que hice fue contactar al doctor de confianza de la familia. Él me recetó lo que normalmente creo que se recetaba en ese momento, que era ivermectina, acitromicina, dexametasona, Tilex y me decía consumé vitamina C, ¿no? En el centro de salud me dieron un antibiótico que se llama acitromicina, también ivermectina y paracetamuel. El médico que yo vi posteriormente me dejó estos mismos tres medicamentos, pero adicionó otros que eran metamisol y vitamina D. Me mandó inyecciones, que fueron inyecciones para descongestionar los bronquios y pues me dio diferentes medicamentos. Claro, a cada persona de mi familia le dio un medicamento diferente. O sea, no todos nos dio lo mismo porque no todos teníamos los mismos síntomas. Por ejemplo, yo jamás tuve calentura, yo jamás tuve tos o todos esos síntomas. Cada uno de ellos recibió un tratamiento diferente, pero ¿cuáles funcionan de acuerdo a expertos? Un paciente con COVID leve es aislamiento en casa, es guardar el reposo, mantenerse bien hidratado, puedes tomar paracetamol o algunas otras cosas para los distintos síntomas. En el paciente con enfermedad más grave, que requiere de tratamiento en el hospital, las mejores opciones son el oxígeno suplementario, la dexametasona. Han habido algunos nuevos medicamentos que la nueva evidencia ha demostrado que son efectivos. Los antivirales, como el rentecivir. Otro tratamiento nuevo son los anticuerpos monoclonales. Son unos anticuerpos que se administran al paciente con la idea de atacar directamente al virus. En México, el remdesivir está autorizado únicamente para casos severos, mientras que el acceso a los anticuerpos monoclonales es limitado. Pero no te preocupes, el doctor Torres aclaró que estos tratamientos únicamente son para casos graves. La acitromicina y la ivermectina fueron de los medicamentos más utilizados en nuestro país. Sin embargo, la Secretaría de Salud, en su reciente Guía Clínica para el Tratamiento de la COVID-19 en México, recomienda no utilizarlos para tratar la enfermedad, ya que no cuentan con los niveles de evidencia adecuados. Si tienes dudas, puedes consultar la guía en la página del gobierno. Recuerda que es un lineamiento sustentado sobre medicamentos específicos y aprobados en nuestro país. Pero su función es orientar expertos que traten a pacientes con COVID-19. No para automedicarte. Lo más importante, si tienes síntomas, es acudir a un médico especializado y no quedarte solo con las sugerencias de familiares y amigos. Pues hay mil recomendaciones. Todo el mundo recomendaba cosas diferentes. Para agosto de 2021, con aproximadamente 120 mil casos activos, México está en la tercera ola de COVID-19 y estas cifras se aproximan al pico de contagios de enero. Y en nuestro país aún faltan muchos por vacunarse, pues hasta el 5 de agosto, solo el 29% del total de la población ya tiene un esquema completo de vacunación, según datos del gobierno federal. Por eso, seguir respetando las medidas y completar los esquemas de vacunación podrían ser un freno al crecimiento constante de casos. La tercera ola es de los no vacunados. Independientemente de tu edad, es más bien el estatus de vacunación el que determina tu nivel de riesgo en esta tercera ola. Si no estás vacunado, estás en el mayor riesgo de toda la pandemia, porque hoy el virus circula a niveles altísimos. La curva de casos en México está a punto de alcanzar el pico de invierno, pero hoy la población, después de tanto tiempo de pandemia, pues está un poco más cansada de las restricciones. Entonces hay niveles de movilidad altos, casi cerca de los niveles prepandemia. Ya hay gente que se vacunó o que simplemente dejó de usar el cubrebocas, como que todos nos empezamos a relajar, ¿no? Y además hay variantes del virus con mayor transmisibilidad. Entonces todos esos factores hacen que hoy una persona que no está vacunada se esté exponiendo al mayor riesgo de toda la pandemia. Recuerda que, si aún no lo haces, puedes registrarte en mivacuna.salud.gov.mx y que todas las vacunas que se están aplicando en México son efectivas de acuerdo a expertos. Si tienes dudas sobre medicamentos, medidas sanitarias o la vacunación, en El Sabueso de Animal Político podemos resolverlas. Síguenos en redes sociales para conocer más de estos temas. Gracias por ver el video.